¿Qué es el Museo de la Independencia? Voy a tratar de ser muy rápido en contarles cómo es el museo y cómo fue el proceso de transformación, porque lo que más me interesa es contarles todo lo que salió mal. Pues porque lo que salió bien no es tan chévere. Y ahorita les voy a contar por qué escogí a Asterix para usar ciertos apoyos, además de la evidente relación entre Asterix y la Independencia. Esta es la Plaza de Bolívar en Bogotá. Esta es la Plaza de Bolívar. Que antes se llamaba Plaza Mayor, antes de Bolívar. Y pues acá está la Catedral, el Congreso, la Alcaldía de Bogotá, el Palacio de Justicia, que ahorita les voy a comentar algo muy importante sobre eso. Y donde está esa estrellita está el museo, que ha sido como un testigo privilegiado de toda la historia de Colombia que ha pasado por ahí. Y rápidamente, estas son como etapas de la casa. En esta, pues la Casa Colonial. En 1948, yo no sé si ustedes han oído del Bogotazo, que fue que mataron a Jorge Eliezer Gaitán, un político liberal que iba a llegar a la presidencia y lo mataron y Bogotá la quemaron. La casita se salvó por uno de esos mitos históricos. Y fue porque aparentemente un bombero, su papá, le había dicho que había nacido Colombia. Entonces nos salvó el museo. Y entonces, fíjense que esos mitos no son tan malos. La casa cayó en ruina total en los años 50. Y para celebrar los 150 años de la independencia de Colombia, se abrió el museo en 1960. Un poquito en una restauración que haría palidecer a Violet de Duc. Porque, pues, ya van a ver. El guión original, pues era, no sé cómo le dicen acá, los álbumes de Laminitas, cuando uno hace como el mundial de fútbol, álbumes. Entonces lo que hizo el director en el 60 fue que, digamos, esta es la sala de los signatarios del acta de independencia. Teníamos dos cuadros, pero le faltaban 20 Laminitas, que eran los otros 20 signatarios, entonces se los mandó a pintar en el 60. Entonces la gente cree que tenemos, tenemos en realidad muchas obras importantes, pero la gente cree que tenemos muchísimas más. Y resulta que la mayoría son, no, no, hay muchas hechas en los 60 de muy mala calidad. Y el museo, pues, era un gabinete de curiosidades hasta el 2008. Y está una pieza fundamental para Colombia, que es el florero de Llorente. Y por eso el museo se llama Museo de la Independencia Casa del Florero. Y la relación del florero con la independencia no es porque tengamos un concepto decorativo de la independencia, sino porque, les cuento la historia rápida, porque sí es importante, el 20 de julio de 1810, como era día de mercado, la plaza estaba llena, y un grupo de criollos, pues, la clase más alta bogotana, que según los últimos estudios historiográficos, lo que querían era dejar de pagar impuestos. Y entonces, siguiendo el ejemplo de Quito, querían armar una pelea y armar un cabildo abierto en Bogotá. Entonces, lo que hicieron fue que fueron a donde el señor, que tenía una tienda en esa casa, y le querían pedir a un florero que sabían que él no iba a prestar para una comida de un personaje que iba a Bogotá. Y el pobre español, que era bastante bueno, pero que la historia de los colegas siempre nos han dicho que como era español era malo, su frase final fue, me cago en los americanos, y se armó una pelea terrible, y pues se abrió cabildo abierto, y todo lo que en el colegio nos contaron de que ese día nació Colombia y fuimos independientes el 21 de julio, pues es mentira, obviamente, además porque el acta de independencia que nadie se le ha leído, lo que dice es que somos españoles, queremos más representatividad. Viva Fernando VII, muerta a Napoleón. Y entonces, en 1870 fue que dijeron esa casa, el 20 de julio, que fue la de Bogotá, hubo muchos otros gritos de independencia, pero como Colombia es centralista, entonces lo importante es la fecha de Bogotá. Entonces, 60 años después se decretó que la fecha era el 20 de julio de 1810. Y ya les cuento la transición, les voy a contar esta parte muy rápido. Ah, bueno, perdón, en la pelea como iban a pedir un florero, no existe evidencia de que, como no se lo prestó como se pudo haber roto. Entonces, como era un objeto frágil, la gente, el mito que se ha ido creando es que el florero se rompió en la pelea. Y hoy en Colombia es muy importante ese objeto porque ya se incorporó al lenguaje. Entonces, la expresión el florero de Llorente en Colombia significa la gota que derramó la copa. Y se usa bastante, muy comúnmente, para decir en las conversaciones de La Habana, el florero de Llorente fue la indemnización a las víctimas. Entonces, es un objeto que ya se volvió un símbolo muy importante. Entonces, 8 años antes del Bicentenario, se empezó a trabajar invadiendo el museo con cosas… el presupuesto en ese momento, que era el 2003 del museo, era ridículo, o sea, eran 50 mil dólares al año, más o menos. Y pues con esos pocos recursos empezaron a hacer cosas, a meter preguntas, a usar las exposiciones itinerantes que fabricaba el Museo Nacional, digamos, sobre Bolívar. Y entonces ellos le mandan a todo Colombia afiches sobre Bolívar o sobre algún tema específico. Entonces, lo que hicimos fue coger esos afiches y, por ejemplo, preguntarle a la gente, pues usted qué opina de la relación entre un señor viudo y una mujer casada. Y entonces había gente que respondía, no, el amor lo vence todo, Manuelita era maravillosa, y otras que dicen, no, ese tipo era un perro. Bueno. Y también contrastando, digamos, la originalidad de los objetos, porque como hay muchas piezas que no son realmente originales del periodo, pues también le preguntamos a la gente, usted qué opina de réplicas en un museo. Entonces, también había gente que decía, no, pues si no está el objeto original, necesitamos la réplica para acercarnos, como hay otros que decían, no, pues es una porquería, quiten eso de acá. O sea, ejercicios muy sencillos, como que la gente firmara su acta de independencia, y entonces, pues obviamente había respuestas de todo tipo, como yo me quiero independizar del trabajo, de pagar impuestos, pues como los lugares comunes, pero había respuestas maravillosas como yo no me quiero independizar porque en la casa de mis papás tengo todo, me planchan, me lavan, me cocinan, y pues ese es un poquito el espíritu del museo hoy en día, y es que es relativizar el concepto de independencia que uno cree que es buenísimo, y hoy en el mundo vivimos en co-dependencia total y absoluta, bueno, de pronto Corea del Norte no, pero incluso Corea del Norte… Uy, esto tiene gas, bueno, pero… Ejercicios como rompa usted el florero, nosotros lo reponemos, que se le dio una pasante de artes y que ella decía, uy, este florero es inmundo, lo quiero romper, además porque el florero es bastante feo para nuestros ojos contemporáneos, entonces le dijimos, no, pues no podemos romper el florero, pero sí podemos hacer como un jueguito con unas postales, y ese tipo de ejercicios muy baratos lo que nos permitió fue ir generando un proyecto de cambio total. Se hizo una consulta pública que duró dos años en muchos espacios, en muchos espacios en que el museo se presentaba y esto. Y bueno, se vino el Bicentenario y como en Colombia, me imagino que en Chile no, pero en Colombia todo se hace a última hora, y mover la burocracia, España nos dejó grandes legados, pero la burocracia la absorbimos, la entendimos y la perfeccionamos, entonces, digamos que pasamos por el mismo proceso que ustedes están ahora, obviamente a una escala mucho menor, pues porque el museo es mucho más chiquito que este, que es un reto, pues, de gran envergadura. Hicimos mesas transdisciplinarias, en donde se generó un primer esquema conceptual, después mesas temáticas, grupos de investigación, validación de la propuesta en Colombia, en el exterior, en muchos escenarios, y eso generó finalmente un esquema conceptual que básicamente, o sea, uno de los grandes cambios fue que no es el museo del 20 de julio de 1810, que así se llamaba, sino es el museo de la independencia, y fíjense que no dice que es de la independencia de Colombia, es de la independencia como concepto. La fecha del 20 de julio de 1810 nos habla de precisamente algo que pasó en un momento en Bogotá, pero la independencia como concepto, pues, es algo que todos vivimos todos los días, y la independencia implica una decisión, y este mapa conceptual, un poquito lo que pretendía era neurotizar al visitante, y es que uno llegue y tenga que enfrentarse a dos caminos, y obviamente cuando uno paga por la entrada de algo, y dice, uy no, pero yo lo quiero ver todo, entonces sí lo escojo por acá, pero un poquito era escoger entre la independencia y la ciudadanía, y eso va a llegar al florero, y una de las grandes discusiones de esas mesas transdisciplinarias fue que, pues como es un museo nacional, y entonces muchas de las personas invitadas decían, no, pues es que es importante que ahí hable de la colombianidad, y qué orgulloso me siento de ser colombiano, y que yo salga llorando, y con la bandera, y la camiseta de la Selección Colombia, y un buen sombrero volteado, y con olor a café, y un poquito lo que planteamos al final, basados como en este concepto de la cinta de Mevius, y es que uno recorra, y vuelve y recorra, y se enrede, es que la tensión va subiendo, porque, pues sí, la independencia suena muy chévere, pero ser independiente absolutamente no lleva nada, y la ciudadanía suena muy chévere, ¿chévere se entiende? La independencia, la ciudadanía es muy chévere, pero ¿de qué me sirve ser ciudadano y tener pasaporte y cédula? Si la salud no me atiende, o, ¿sí? Ahí, eso es cuando uno dice, este sí es el florero de Llorente, a mí hay que, perdón la grosería, pero ¿qué putas me sirve ser colombiano si el sistema de salud no funciona? Eso es lo que quiere el museo, y entonces es una visión un poquito, no negativa, sino crítica de, pues somos ciudadanos, o sea, ejerzamos la ciudadanía, proactivamente, que no es solo sentarse y decir, lo único que sirve ser ciudadano es para ir a votar, y pues no es así. Bueno, y les cuento esta parte, ya sí, volando el pico y pala, pues que fue la obra, que fue vertiginosa, inicialmente nos dejaron volar y nos dijeron, no, vamos a renovar todo el museo, vamos a hacer espacios nuevos, a los arquitectos alcanzaron a hacer rayones de cómo iba a ser el nuevo museo, esta es la casa, esta es como una, esta es la casita, ellos habían pensado unos edificios complementarios, que han sido bastante parecidos al proyecto de acá, a escala, pero, pues, estábamos en Colombia, y entonces dije, la ministra faltando siete meses, dijo, ay, no hay plata para todo eso, entonces, hagan una versión encogida, y entonces nos tocó hacer de ese mapa conceptual, como un greatest hits, y escoger los grandes éxitos de esa sala, de ese esquema, y adecuarlos a ese espacio pequeño, y en la decisión más macondiana del mundo, y que García Márquez ni siquiera se hubiera podido imaginar, pues la ministra dijo, este es el punto más importante de la celebración del Bicentenario, no podemos quedar mal, entonces tenemos que contratar a un museógrafo famoso extranjero, el Museo de la Independencia, sin palabras, este era el estado del edificio, cuatro meses antes de la inauguración, se quitaron techos, bueno, fue realmente muy, muy, muy estresante, pues tocó sacar toda la colección, y un poco, se hicieron unos esquemas básicos de diseño, y se decidió contratar a Marcelo Dantas, que no sé si lo hayan escuchado hablar, que diseñó el Museo de la Lengua Portuguesa con Ralph Appelbaum, que también, tal vez es el diseñador más famoso del mundo, y entonces, él acababa de hacer el Museo del Caribe en Barranquilla, y entonces, pues lo pudimos contactar, le gustó el proyecto, y dijo, no, pues lo chévere es que el 20 de julio se abre, mal o mal, no tiene puntos de extensión, entonces, las discusiones fueron por Skype, en Portuñol, no sabíamos, a veces no entendíamos, o entendíamos otras cosas, y ellos también, pero digamos que hubo una discusión muy proactiva entre los equipos, estas son como etapas del diseño, y los resultados del museo, pues son la casa restaurada, un espacio inicial donde le contamos a la gente cómo fue ese cambio, y ese panel que se ve allá chiquito, sintetiza el concepto del museo, hizo muchas citas sobre la independencia, desde Epicuro, pasando por Walt Disney, que dice que Mickey Mouse para él era un símbolo de independencia, hasta, no me acuerdo quién es el que dice que la independencia es un concepto de la clase media, porque la independencia no existe, o sea, que es una cosa de ricos, hasta Bill Clinton, o sea, tratamos de coger muchas personas que han hablado de independencia, bien o mal, digamos, hay un bosque, y este quiero hacer una mención especial, porque queríamos, yo no sé en Chile cómo funciona la educación básica, pero en Colombia, lo que yo me acuerdo de mi educación, no sé si ha cambiado tanto últimamente, es que a mí me enseñaban los españoles son malos y los colombianos son buenos, los criollos, sabiendo que los criollos son hoy nuestra clase dirigente a la que todo el mundo odia, y entonces un poquito era tratar de romper ese imaginario de que los españoles son malos y los colombianos somos buenísimos, y era mostrar que el tejido social era muchísimo más complejo a esa división criollos españoles, y entonces nos fuimos a cuadros de castas y creamos un esquema de cuadro de castas, y entonces nuestra colega del Museo Colonial le dijimos, Costanza, venga ayúdenos con este cuadro, con este proyecto que estamos haciendo, y ella dijo, no, yo no tengo ni idea, pero le tengo a la persona, una señora en Madrid que sabe hartísimo de eso, y nos pasó un email, yo mandé el email, y la señora queridísima está aquí entre nosotros hoy, y ayer que preguntaban que si el Museo de América está abierto a mandar piezas y eso, la verdad que lo que nos dio en dos párrafos fue mucho más valioso que si nos hubiera mandado la colección de cuadros de castas, porque era entender el tema en dos párrafos, y entender la complejidad de que es que el hecho de ser español, si uno era pobre en España, era pobre en América, que es algo que uno no, lo que nos han contado siempre es que los españoles llegaban y eran todos ricos, y todos tenían esclavos, y no era el caso. Entonces un poquito esta selva muestra un poco eso, una recreación de la tienda de Llorente, que además era bastante bueno, de su bolsillo pagaba todos los orfanatos de Bogotá, o sea que no todos los españoles eran malos, ni el demonio, una maqueta virtual en el centro en donde uno va tocando y puede ver el, ay perdón, como fue creándose el damero, como fue creciendo la ciudad, y como ha cambiado hasta nuestros días, y tal vez uno de los puntos más importantes es el hecho candente, que es cómo tratar problemas contemporáneos en un museo. Hace 30 años un grupo guerrillero se tomó el Palacio de Justicia porque el presidente había incumplido un acuerdo de paz, y lo querían enjuiciar, y lo que pasó fue que cuando el ejército hizo la retoma, o sea el grupo guerrillero mató a dos vigilantes al entrar, y tuvo cautivos, digamos, a los magistrados, el ejército cuando entró mató a 200 personas, quemó el palacio, hoy en día hay 12 desaparecidos, el lecho sigue abierto, súper controversial porque entonces obviamente es la guerra entre izquierda y derecha en donde la mayoría de la gente dice no, el ejército hizo un acto criminal sin perdón, y la ultraderecha dice no, pero pues el ejército tenía que mantener la democracia a toda costa. Entonces, un profesor de museología una vez me dijo o pues nos dijo en clase en el mundo de los museos roben con orgullo, y roben no las piezas sino roben ideas, y un poquito yo he oído bastante que no queremos modelos extranjeros ni copiar exactamente lo que hacen en Francia, y pues si uno copia la estética cae en ese error, pero las buenas ideas realmente son, pues para eso son estos encuentros para robar ideas que a uno le sirvan y las puede adaptar bien, y lo mismo que con el cuadro de castas escribimos a Suecia, porque habíamos visto en Reykjavik en un encuentro del ICOM un modelo que desarrollaron entre los modelos de ellos tienen una cosa, una organización que es afro-sueca, entre museos de África y museos de Suecia, y en el museo de Malmo habían desarrollado una estrategia que se llamaba hotspot, que en nuestro se llama hecho candente, y era cómo lidiar con esos hechos contemporáneos y pues terminan abiertos, o sea, qué hago con eso, olvido, recuerdo, perdono, condeno, reparo, qué hago con eso que sigue abierto, y obviamente hemos tenido respuestas de todo tipo, pero incluso las más difíciles cuando hay militares haciendo visitas al museo que le dan muy duro a la persona que los está acompañando a veces, hemos ido aprendiendo a lidiar con eso y realmente es muy, mucho mejor que el museo aborde ese tema que siempre le había tenido miedo a que no lo aborde y la gente diga ay no, pero ustedes no hablan de cuando el museo fue la sede del ejército para la retoma del Palacio de Justicia. Bueno, hay espacios donde tenemos esos ejercicios de participación de las actas, aquí también nos copiamos del National, del Constitution Hall en Filadelfia que tienen a los signatarios del acta y lo que nosotros hicimos fue sacar a los personajes de un cuadro de el criollo pegándole al español que no tenía la culpa. Un telar de la historia y es que otra preconcepción muy común es que la independencia se dio por generación espontánea y un poquito lo que queríamos explicar es que la historia es como un tejido y lo que pasaba en Europa afectaba a América, se demoraba un poquito en llegar pero si un hilo se soltaba allá acá también pasaban cosas y ese efecto mariposa está pues en un telar que tiene proyecciones sobre Europa, sobre América y el famoso florero que es la Mona Lisa colombiana no tan bonita y el florero pues bastante cuestionado y bajan unas pantallas y unos videos donde hablan niños, historiadores, gente de la calle pues cuestionando precisamente ese objeto histórico y relativizándole diciendo pues esto es inmundo muchos diciendo yo no sé por qué se pelearon con eso otra persona está diciendo pues si no dijeron que lo rompieron porque está ahí yo no le veo ningún pegante ni nada y es o sea llegar a decir lo importante no es el objeto lo importante fue lo que pasó el florero es un accidente así Colombia sea de los pocos países que tenga un objeto que sintetice la independencia como la Libertibel en Estados Unidos y muy pocos países pueden de verdad objetivizar la independencia pues un concepto tan difícil y Marcelo pues obviamente ya tiene su receta de diseño hizo lo mismo que hizo en el Museo de la Lengua Portuguesa que hay donde hay un gran espacio en donde el techo se ilumina completamente esto fue con ocho proyectores un señor también que venía de Suecia con unas esposas en la mano porque una USB para cuadrar eso valía 30 mil dólares bueno una cosa la más estúpida del mundo y unas hamacas para que la gente se acostara y viera el video sobre la ciudadanía y todo termina con el mismo cuadro de castas pero en donde las respuestas no son español y no sé qué las respuestas no sé qué sino que es pues teóricamente la respuesta es que todos somos ciudadanos o sea ciudadanos 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 aunque no sabemos para qué sirve eso el museo sigue haciendo exposiciones temporales con las uñas pues usamos los guacales que nos sobraron de las exposiciones tratamos de mostrar las reservas porque como obviamente el museo bajó el número de piezas que tenía exhibidas la gente más tradicional siempre pregunta eso es que el director se la robó y las tiene en la casa o por qué no ponen las piezas entonces lo que le mostramos a la gente es oiga no pues mira ahí están aunque estamos muy encogidos las cuidamos lo mejor que podemos pues hacemos exposiciones cada vez tenemos más plata afortunadamente como que la labor del museo si se ha notado entonces pasamos de 50 mil dólares al año a 500 mil dólares al año que es nada porque eso es todo el funcionamiento exposiciones inversión planta de personal y este museo trabaja conjuntamente con la quinta de Bolívar y se ha logrado un poco separar el personal y tener que cada museo tenga su planta independiente y pues con conservador con registrador con museógrafo con digamos toda la planta aquí hemos incluido cosas de Dori Salcedo que es una artista colombiana muy famosa que ha hecho obras muy críticas sobre el Palacio de Justicia y hemos tenido obras de arte que uno diría uy no eso se va a armar el problema más grande del mundo como poner una totuma de chicha al lado del florero de Llorente que fue una obra de un artista pero ha habido varias obras que casi le cuestan la cabeza al director pero digamos que lo hemos podido sortear sin problemas actividades como música desde el balcón bueno visitas guiadas e incluso visitas en disputa que fue también una idea robada de Paul Klee en el museo del norte de Westfalia en donde él hace 60 años se le ocurrió que por qué las visitas guiadas tienen que ser de una persona y entonces se nos ocurrió que era la mejor idea del mundo tener a dos personas que no están de acuerdo entonces donde uno dice no es que la independencia no sé qué y el otro dice no pues usted es bruto o sea y en últimas ese es el objetivo del museo que uno salga y diga oiga yo no como entero ni en política ni en la independencia personal de que me voy de mi casa o bueno lo que sea muchos espacios de manifestación de la gente que al principio generaban como miedo en alguno del personal del museo porque decía uy no la gente nos va a escribir groserías y muy poquitos o sea y el que escribe groserías pues las groserías también son parte de la vida entonces no pues lo único que no es permitido es que descalifiquen a otra persona obviamente pero entonces tratamos de hacer siempre ejercicios de participación incluso preguntando hay un periodo en la historia de Colombia desde el 20 de julio de 1810 hasta que llegó Morillo a reconquistar la reconquista española que se llamó la patria boba y entonces las preguntas pues como qué tan boba fue la patria no es que fuéramos bobos sino que era un momento realmente político muy complejo y claro juzgar desde el presente el pasado es muy fácil pero uno no juzga lo que estaba pasando en ese momento entonces la gente nos ayuda y claro los post-its no se ven museográficamente tan espectaculares como si fueran vidrio y aluminio pero son mucho más valiosos lo que sale ahí y de hecho esos post-its nos permiten hacer preguntas muy complejas les leo ahí porque está muy chiquito esta es la quinta de Bolívar y le preguntamos a la gente antes de hacer la exposición qué querían saber sobre ese tema qué pensaban sobre ese tema y sobre un tema muy sensible y es una hicimos una exposición sobre la declaración de guerra-muerte que hizo Bolívar no sé si ustedes en Colombia que somos un país bolivariano el desconocimiento sobre la vida de Bolívar es total o sea la gente sabe que fue muy bonito que era blanquito lo cual no es verdad que tenía patillas grandes y ya eso era lo que la gente sabe básicamente pero pues Bolívar obviamente no era perfecto y no fue 100% bueno desde lo que uno podía decir no fue una buena persona y entonces pues ese decreto de la guerra-muerte es muy conflictivo en la vida de Bolívar porque hay un momento en que él dice todo el que sea español muere no que es que es buena gente no, muere no que es que le ayudó a los patriotes muere o sea muere por el hecho de no haber nacido aquí y lo que hicimos paradójicamente una pregunta muy difícil que queríamos hacer era oiga eso que hizo Bolívar es absolutamente criminal y la respuesta no la dio un visitante en un post-its de esos insignificantes y él preguntó ah pues le leo rápidamente nuestras exposiciones se construyen con la participación del público un visitante reflexionó sobre el papel de la Corte Penal Internacional un organismo creado en 1998 para juzgar los crímenes de guerra actuales y la acción de Bolívar en 1813 y se planteó la siguiente pregunta por su declaratoria de guerra-muerte ¿Bolívar merece ir a la Corte Penal Internacional? es una pregunta fuerte y fíjense que la gente la mayoría vota que no debería ir porque siguen pensando que es el gran héroe que es intocable pero es muy significativo que haya respuestas de que sí debería ir o sea no es tan bueno como creíamos aquí exposiciones pues sin piezas porque no tenemos piezas de la reconquista obviamente solo quedaron piezas de los héroes entonces la espada de Bolívar los calzoncillos de Bolívar las medias de Santander y ese tipo de memorabilia libertadora pero entonces pues en aras del mundial de fútbol hicimos un futbolín en donde Fernando VII era el director técnico del equipo y estaba Pablo el pacificador Morillo José Tomás la bestia Boves y se enfrentaba a Atanasio el paisita Girardot Francisco el precursor Miranda y todo la exposición era un futbolín y era básicamente la guerra no es chévere y la guerra no es fácil y entender las motivaciones de la guerra no es tan maniqueo como uno se imagina que el mundo está dividido entre blanco y negro sino que hay muchos grises y pues un poquito era esto y el año pasado en México que estuvo invitada a un coloquio Kathleen McLean que no sé si la hayan oído nombrar pero es una señora absolutamente extraordinaria también no le robamos una idea porque nos comulgamos mucho con lo que ella hace y son los prototipos de exposiciones entonces ahora lo que hacemos una vez al año es hacer un prototipo queríamos hacer una exposición sobre la iconografía y las 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 alegorías de la independencia y entonces nos patinamos y patinamos sobre cómo le decimos esto a la gente el concepto de alegoría puede que sea súper complejo y obviamente el investigador del museo se echó una tesis doctoral sobre la iconografía de América que uno la leía y era pues como perdonen los que trabajan en el museo de arte contemporáneo pero en un lenguaje de la la post contemporaneidad de la otredad de según Foucault o sea no y entonces lo que hicimos fue uno pues hagamos que el público nos ayude a construirla y entonces lo que poníamos oiga hemos pensado en estos dos objetivos usted cuál le parece mejor y la gente pues participaba y este fue el resultado o sea tres meses después con los resultados de la gente y salieron cosas muy chéveres por ejemplo este usted con qué asocia esos objetos y queríamos que cada persona o pues que las personas dijeran no pues esta esta máscara de catcher de béisbol yo la asocio con no sé qué esta cruz yo la asocio con no sé qué y resulta que un visitante nos dio una idea muy buena y dijo no yo las junto todas y eso me da inquisición y eso es una alegoría es sumar muchas imágenes para lograr una y a nosotros y a los genios juradores que teníamos no se les había ocurrido y a un visitante se le ocurrió entonces este fue el resultado de la exposición y también teníamos una exposición sobre digamos sobre el tiempo y entonces la gente hace su línea de tiempo y como un poquito cuestionar el tiempo en el que se mueve el museo y obviamente pues esta era la parte que les ¿cuánto tiempo tengo? ¿me dicen? ¿me dicen cuánto falten 10? ¿10 minutos? listo entonces los problemas entonces teníamos el florero perfecto flotando estilo francés así en el quebranly pero el florero se nos había olvidado una cosa y es que como todos los colombianos sabemos la historia del florero se nos había olvidado contarla y la gente nos dijo oiga cuente en la historia y entonces como lo que queríamos mostrar a múltiples voces pues lo que se nos ocurrió fue meter 20 mil historias del florero con viñetas de caricatura en donde en ningún lado dice que se rompió o sea empieza a romperse el florero como les contaba en los años 60 de este siglo en donde las cartillas escolares dicen y Llorente rompió el florero porque era español y los españoles son horribles teníamos una mesa digital porque la tienda de Llorente lo interesante no era lo pues que Llorente tenía un florero sino lo que él vendía o sea él vendía bueno y hay unas teorías historiográficas ya que llegan al punto de que como él era gaditano y las cortes en ese momento estaban en Cádiz entonces que bueno teorías muy complejas pero lo que queríamos mostrar ahí es que en la tienda él vendía cosas que venían de todo el mundo de Inglaterra de China de España de Estados Unidos y un poquito mostrar esa parte digamos del comercio y la económica como se dañó el televisor y el televisor valía 5 mil dólares pues no más televisor porque mover un peso en el estado colombiano es una o sea mover un millón de dólares con un proyecto no es tan difícil pero cambiar un bombillo puede ser un año para poder cambiar el bombillo entonces lo cambiamos por un juego digamos más manual el telar también los proyectores se dañaron y no se volvieron a conseguir y la gente reclamaba más piezas más piezas entonces digamos llegamos a un punto intermedio en donde cambiamos proyectores por televisores que no son tan deslumbrantes pero pues en la tecnología hoy en día creo que no deslumbra a nadie y ese cuarto de las hamacas lo cambiamos por un espacio de tertulia y la tertulia es muy importante en ese periodo porque en las tertulias clandestinas fue que se reunían los próceres de la independencia a discutir sobre muchas más cosas que la independencia sino filosofía antigua y muchas o sea un ambiente de ilustración bien importante y es precisamente mesas de discusión que hemos usado para convertirlas en juegos de parques con temas de la independencia y las hamacas fueron al sitio que les correspondía que eran el jardín del museo para que fueran usadas precisamente para dormir o para descansar o solamente para estar que a los museos se nos olvida que lo mejor que uno puede hacer en un sitio es estar y no tener que ver ni aprender ni nada sino estar descansar y ese mismo problema le acaba de pasar al museo nacional que está en su proceso de renovación exactamente igual que este museo y se gastó dos millones de dólares en la creación de esta sala que no es tan grande como ustedes ven un millón y medio de dólares que es mucho más que el presupuesto de los cinco museos del Ministerio de Cultura de Bogotá de un año entonces pues vean las proporciones de gasto y esta sala ahí no se nota pero tiene 80 proyectores fácilmente o sea cada uno de estos es un proyector que va cambiando imágenes esto es otro interactivo y pues al mes la mitad no funciona y ese problema de la tecnología que se ve muy bonita el día de la inauguración y para que el político corte la cinta y esto pues se vuelve una pesadilla después porque uno inicialmente lo que les decía puede conseguir la plata para generar para comprar equipos muy caros pero cambiar una bombilla eso no está en ningún presupuesto y eso no está planteado y cogí a Asterix porque Asterix tiene un capítulo fascinante que se llama La Gran Zanja y La Gran Zanja o sea el problema más grande no ha sido ni la tecnología ni todo lo que les conté ahorita sino la brecha gigante que hay entre lo que hablamos en estas conferencias y el punto en donde está la museología contemporánea y la preconcepción que la gente tiene mucha gente tiene del museo entonces van a ver que cuando ustedes cambien este museo mucha gente se va a quejar de que oiga eso ya no es un museo le quitaron la pátina que lo hacía un museo y esa brecha es bien compleja de salvar y ahí esta discusión podíamos entrar también a hacer pues porque en verdad nos creemos dioses que tenemos toda la ley y todo y terminamos siendo como los curadores de los Simpsons que no sé si han visto ese capítulo para los que lo han visto lo entiendo unos señores todos bravos que se ponen bravos cuando les llevan la contraria cuando creen que todo el mundo es idiota y no saben nada sobre el tema del museo y nos encanta prohibir y no le decimos a la gente por qué está prohibido eso y si a uno le dicen que algo está prohibido y no le dicen por qué pues uno lo termina haciendo porque no hay nada más rico que romper una regla si a uno le explicaron por qué no debe hacer eso y pues somos somos absolutamente incoherentes en muchos museos o sea hay museos de fotografías donde no se pueden tomar fotografías hay museos hay un museo en República Dominicana sobre la resistencia en donde por ley es obligatorio ir y la directora lo contaba con gran orgullo y no cabía en cuenta de que era una medida represiva y hay 20 mil maneras para que todo el mundo vaya al museo pero que no fuera por ley pues hay museos de arte la mayoría en donde se corta cualquier experiencia creativa entonces somos bastante incoherentes esto no lo copiamos de un museo en Sydney y es tratar de quitar tantas X por más chulitos y más cosas que sí se pueden hacer ay uy se murió esto listo y bueno sabíamos que hicimos cosas bien muy conscientes de que hicimos cosas mal pero el cambio hacia buenas prácticas vino desde el otro lado del mundo porque como dicen no sé si aquí ustedes han dicho que uno no es profeta en su tierra vino porque el país la república de Myanmar la antigua Birmania que queda al lado de la India del sudeste asiático no sé si ustedes saben que se abrió al mundo hace 5 años y les recomiendo si tienen si tienen la posibilidad y vayan antes de que se la tienen porque es un país absolutamente espectacular en donde pues como ustedes imaginarán todas las compañías chinas coreanas ya están entrando entonces hace 5 años no había Coca-Cola y hoy ya no hay bebidas tradicionales porque todas son Coca-Cola hace 5 años los hombres se vestían con longi que es la falda que ellos usan pues hoy todos usan Levi's y jeans como Colombia no tiene industria entonces no puede entrar con ese tipo de cosas pero si es un interés muy fuerte del gobierno colombiano entrar al sudeste asiático y pues en este caso con soft power y es Colombia quiere pasó dejó de ser país receptor a ser país oferente porque aparentemente ya no somos tan pobres y entonces Colombia está ayudando a Myanmar y uno de los aspectos que a ellos les interesaba es que Colombia ha tenido bastante éxito en generar declaratorias de patrimonio de la humanidad hace 20 años Colombia tenía Cartagena y hoy en día tenemos como 10 o 12 pero el paisaje cultural cafetero cosas así y inicialmente empezó por eso y les terminó gustando mucho el tema de los museos entonces fuimos a Myanmar pues como se podrán imaginar museos faraónicos los más aburridos del mundo con las piezas más maravillosas del mundo pero supremamente aburridos entonces hicieron unos inventarios culturales en donde se trabajó en escuelas de monjes en colegios con actores en la ópera en los puertos y se trabajó con ellos en venga cambiemos esto nos obligó a pensar lo que hacemos bien por qué lo hacemos y ahí está escondido el secreto de la buena práctica y es qué es una buena práctica es algo que tiene detrás una filosofía entonces dijimos bueno qué es lo que hacemos le tenemos muy claro la filosofía qué hacemos metódicamente o sea tenemos ya establecido que esto se hace con unos pasos que debemos seguir y qué podemos compartir y esas buenas prácticas un poco con esta exposición teníamos la cancillería nos dio 200 dólares y dijo eso gástenselo ahí no nos dio 500 y 300 nos lo gastamos en una comida en que invitamos a todos los funcionarios del museo a comer y los 200 que sobraron los gastamos en una pequeña exposición que pues los grandes cambios en realidad no necesitan plata son muy baratos de hacer pero son los más difíciles que son los cambios de mentalidad y pasar de un museo que es absolutamente estático aburrido en donde los textos están pintados en la pared con linecitas de lápiz como una plana y en donde hay correcciones entonces son con liquid paper como le dicen acá al corrector y un poquito la idea era el patrimonio cultural de Bagán y ellos no se pues no eran tan conscientes de ello está vivo su religión está viva esta ciudad que se llama Bagán tiene 2.500 pagodas en 10 kilómetros cuadrados es una locura y a ellos no se les o sea a ellos las casas son hechas en un material precioso que es como una es un tejido y a ellos les parece que eso es sinónimo de pobreza que esas casas son asquerosas porque lo que quieren es construir de ladrillo estilo occidental y un poquito lo que les dijimos no pues miren con 200 dólares podemos cambiar un poco el enfoque del museo entonces ellos mismos después de hacer esos inventarios culturales fueron los que nos dijeron hoy ganó este Buda del siglo décimo y este texto Pali del siglo noveno que es que además que cero conservación ni nada y eso salían animales y todo pero bueno lo podemos contrastar con los Budas que venden en el mercado entonces fuimos al mercado compramos cosas contemporáneas y para que nos creyeran entonces nos llevamos a tres señoras de los museos a Colombia a que hicieran inmersión en nuestros museos a que trabajaran con los equipos que fueran al museo nacional vieran los talleres y fue muy bonito porque lo que ellas nos dijeron es pues modestia aparte la cito a ellas dijeron ustedes nos cambiaron la vida porque estamos muy acostumbrados como todos los países quieren entrar a Myanmar entonces hay 20 mil seminarios que les dan Japón Francia Alemania y dice pero todos vienen a exigirnos cosas que no podemos hacer entonces dicen ustedes son unos imbéciles porque no saben conservar eso y para conservar eso toca tener una máquina tal y te va a controlar el ambiente pues esto es una selva húmeda en donde el ambiente es bastante difícil de controlar pero les exigen cosas que no pueden hacer y que no quieren hacer y la ventaja que tenemos en Latinoamérica es que a punta de carencias hemos generado una creatividad que hace que la museología latinoamericana esté muy por encima conceptualmente de muchos países que uno diría uy no es que Francia es una nota y no la mayoría de museos franceses son muy atrasados conceptualmente son muy la pieza flotando la joya y creo que en Latinoamérica hemos superado hace mucho rato eso pues y entre las ideas que ellas dijeron que les había parecido interesante era la idea de que los museos deben trabajar para el desarrollo social la apropiación del patrimonio mejora la calidad de vida el networking interinstitucional la idea de que los recursos van mucho más allá del dinero si esto es un recurso esto es un recurso todo son recursos sino que estamos con la idea de que solo la plata es un recurso y pues la gente es el recurso más importante pues el trabajo con la comunidad la idea del cambio constante y pues nuevos modelos de museografía y en tres semanas volvemos a Miamara digamos a la última etapa que es ya soltar pues porque no se trata de un asistencialismo de que Colombia tiene que estar ahí todo el tiempo sino de que ellos mismos trabajen para su comunidad y eso derivó en este cuadernito que tengo poquito si alguien los quiere pues esta es la experiencia de Miamara reducida en un cuaderno de buenas prácticas y el problema yo le tengo mucho miedo a esto porque esto muchos museos generan como cartillitas de cómo se deberían hacer las cosas y esas cartillitas si no están acompañadas de un ejercicio se terminan volviendo en pequeños catecismos y esos catecismos no son aplicables sino en el sitio que los creó entonces con esa salvedad de que esto no es la Biblia pues si a alguien le interesan yo se los regalo y esa es una forma de unir ese salvar ese bache bueno ahorita vienen y los recogen y a los que no alcancen pues me escriben y yo se los mando por internet pues básicamente esa es una forma en que hemos tratado de cerrar esa brecha que obviamente no se cierra tan fácilmente y pues no sé si alcanza en el tiempo ¿listo? perfecto gracias gracias aplausos 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 gracias